¿Cuáles son los centros de aislamiento que estamos preparando? En cuarentena en su casa, tenerlos en estos centros de aislamiento. La verdad que verlos a mí me causa realmente una angustia, pero es la realidad y tenemos que estar preparados. Ojalá no tengamos que usar, pero sí tener todos los equipos y todo esto preparado en caso de que se tenga que usar. Nosotros acá ya lo tenemos listo y se capacitó a todo el personal que va a llevar adelante todo esto. La verdad que estamos acomodando, se han puesto un sector de comedor, televisión, todo se ha subdividido, todo lo que es el gimnasio como para tener todo aquí concentrado en todo este lugar, pero divididos. La verdad que hay una muy buena predisposición de parte de la gente que viene a trabajar, que viene a colaborar y realmente eso me llena de orgullo porque las personas se ven en estos momentos donde uno más realmente las necesita.